Máquina Baja Sin permiso por tirar siempre pa'lante Y es que no se enteran que no vivimos la ausencia Que lo que falta se inventa que en el barrio sobra ciencia Y hay que decirlo, pa' que no se acuerde La esperanza es una loca que va vestida de verde La esperanza es una loca que va vestida de verde Máquina Baja 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 Máquina Baja